Que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares y en sus corazones. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Mirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Les deseamos paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!